Atención desde Ecuador Desde Ecuador en la mitad del mundo El show del singular de América Leonardo Fabio ¡Atención desde Ecuador! Quiero aprender de memoria Con mi boca tu cuerpo Muchacha de abril Y recorrer tus entrañas En busca del hijo Que no ha de venir Quiero partir con mi canto Tu cuerpo de niña Y hundirme a vivir ¿Cómo me importa la gente? ¿Qué opina y se mete? No me han de entender ¿Cómo explicar que te quiero Que me sonrío y muero Al verte pasar? ¿Cómo explicar que te amo Si no fuiste mía ¿Qué opina y se mete? No comprenderán Ay, si pudiera en tu pecho Beber el sosiego Beber el sosiego Y encontrar a paz Y acariciando tu pelo Encontraré el sueño Encontraré el sueño Que no puedo hallar Ay, si tu boca me diera Callada la forma del amor Y amar Encontraré un motivo De seguir viviendo De poder luchar Quiero aprender Quiero aprender Quiero aprender De memoria Conmigo que tu cuerpo Muchacha de adentro Y recorrer tus entrañas En busca de hijo Que no ha de venir ¿Cómo explicar que te quiero Su castellidad Su castellidad Su castellidad Y le quise hablar, me pidió que no, que otra vez será, que otra vez será. Que otra vez será, que otra vez será, que otro amanecer, sé que nunca más, cómo olvidar tu pelo, cómo olvidar tu aroma. Si aún naveguen mis labios, el sabor de tu boca, cada piba que pase, con un libro en la mano, me traerá tu nombre. Yo no olvido la playa, ni aquel viejo café, ni aquel pájaro herido. En ti viaste en tus manos, ni dos, ni tus pasos, se alejarán de mí. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. Que otra vez será, que otra vez será, tierno amanecer, sé que nunca más. ¡Gracias! Mi amiga, mi buena amiga, mi amante niña, mi compañera. Quisiera, quisiera, juntarle al mundo, lo que esperaba, la noche entera. Y recorrer, tus caminos, tu vientre fino, tu piel de sedas, y el paisaje, de tu pelo, sobre mi almohada, y tu boca fresca. ¡Gracias! Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría, molino en que gira mi ser, mi amor y mi vida. A veces, cuando despierto, a velar tu sueño de niña buena, te robo en silencio un beso, mi amante niña, mi compañera. Y pienso, si no es pecado, ser tan dichoso, y me da vergüenza. Y entonces, lloro en silencio, por los que sufren, con mi compañera. Razón de mi vida, mi fe, toda mi alegría. Razón de mi vida, mi amor y mi vida. Razón de mi vida, mi amor y mi vida. Que nunca me ha hecho daño Y me sucede a veces Cuando te veo dormida Que acaricio tu vientre Que promete un milagro Me gusta cuando vamos trepados en el bus Ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio desayuno que me trae sonriente Mientras leo lo triste que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos Yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa Que ni el aire te turbe la paz que te deseo Que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo Te quiero como un niño que nunca me ha hecho daño Y me sucede a veces cuando te veo dormida Que acaricio tu vientre Que promete un milagro Que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo Me gusta cuando vamos trepados en el bus Ir oliendo tu pelo y acariciar tus manos Y el tibio desayuno que me trae sonriente Mientras leo lo triste que me cuentan los diarios Y si es que se produce lo que los dos soñamos Yo cuidaré tu cuerpo frágil de mariposa Que ni el aire te turbe la paz que te deseo Que ni el aire te toque porque saldré a buscarlo Te quiero como un niño que nunca me ha hecho daño Y me sucede a veces cuando te veo dormida Que acaricio tu vientre Que promete un milagro Que ni el aire te toque Que saldré a buscarlo En el aire te toque Porque saldré a buscarlo Gracias ¿Cómo te llamás? Que tengas una hermosa vida Verdaderamente tenés Muy bien Ha llegado el momento de presentarles A quienes me acompañan Ellos son mis amigos Desde hace ya muchos años Comparten mi alegría de estar con ustedes La tristeza de alejarnos de nuestras familias La alegría del retorno Yo para ellos pido un fuerte y cariñoso aplauso de amigos Porque ellos a partir de esta noche son vuestros amigos En el bajo, Néstor En la guitarra, Rodolfo En la batería, Carlos Olmos Y en el teclado, Abel Dinóbilo Director del Conjunto Fuerte ese aplauso Muchas gracias 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 Gracias